No se queda con su vestido de domingo En el hotel se sienta copando en el aire Y espera a que llegue el primer tren Meleando el abanico Y ser en el pueblo de un caminante Se preparó su verbo una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores por ver Antes que de los auses caigan las hojas Piensa en mí, volveré por mí Pobre e infeliz Sin pagos que me logro partir Una nave promesa de aquí Desde el puesto amante Se marchitó hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penelope 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 Tristeza a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren sin palo lejos Penelope Con los brazos de pasar Los miran, los oyen hablar Para ellas son muñecos Dice en el pueblo que el caminante Dice en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde Planeado Planeado Penelope 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 Bien Y se quedó con su pozo de piel malón y sus zapatitos de bajón, sentado en la escasezón, en el hotel. Leonel Sáenz, que gran programa cultural. ¿Cómo están todos ustedes? Quiero un aplauso general porque están aquí apoyando a la cultura. Vengan de ahí por favor. Para ustedes es muy importante que la cultura la apoyemos aquí en Durango. Pero el artista, que sea, pero que sea de aquí de Durango, hay que apoyarlo. Hay que darle esa patadita, como decimos, y venir a disfrutar la voz, la música, todo lo que ustedes pueden. ¿A poco no es? Un poco decirlo tristemente que a veces no apoyamos a nuestros mismos branqueses, ¿verdad? Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos de corazón. Porque el tiempo pasa y un día sus hijos tendrán a alguien, la artista, y la humanidad. Esa es la gran pregunta. Pues hoy tenemos un programa fantástico, un servidor de Santa Cruz, el programa de Acústica de Sistema de la Correa. Cuarteto Juan, música de alma, que van a acompañar, aparte, a nuestro amigo y buen amigo. Y vengo de corazón para apoyar a mi amor Karim Esparza, que es un virtuoso de la música. Y es establecido aquí en Durango. Y esperamos hacer más cosas y muchas cosas para tener entre todos ustedes. Déjenme leerles un poco del cuarteto Juan. Ah, pero antes que nada, va a ver sorpresas al final de... ¿Sí, Marcos? Va a ver sorpresas al final del evento. Si trajeron su bolita, pues nos vamos con ella. El cuarteto se integra en el año de 2009, con músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Todos nacidos en el Estado de Durango y cada uno con sus estudios y millones en su instrumento. Proyectos de música, se forma el cuarteto participando así en las diferentes festivales. Gracias.